Bueno, estoy en Aranda del Duero, provincia de Burgos, Castilla y León, voy en dirección hacia Madrid, pero va a ser dos paradas, la primera 55 minutos, 70 kilómetros, es Castilla, y vamos saliendo para allá. ¡Gracias por ver el video! 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 Aguantar y lossolde de perdón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!